... 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 Lamentablemente no pudo finalizar el cuadrangular de tenis denominado Camino a la Davis. La lluvia no lo permitió cuando estaban jugando Horacio de la Peña y el juvenil Cristian Minucci, un partido excepcional de un tenis de alto nivel que estaban protagonizando estos dos juveniles. Estaban cinco iguales en el tercer set. 6-3 había ganado Minucci en el primero, de la Peña 7-6 el segundo y cinco iguales, 30 iguales en el tercer set. Ayer Jaite había derrotado a Minucci 6-4 y 6-3 y Gansábal a Horacio de la Peña 6-2, 3-6 y 6-4. Lamentablemente tampoco se pudo jugar la final Jaite-Gansábal. ... ... ... ... ... ... ... ...